Vamos hasta el Alto Paraná, trabaja en vivo Elba para contarnos detalles con relación a este caso que se está investigando, terrible crimen de una mujer. Elba, ¿qué es lo último que se tiene? Buenas tardes compañeros, estamos aquí llegando justamente nuevamente aquí a la casa donde ya estuvimos hace instantes con nuestro equipo en la casa. Ahora llega el hijo de la víctima, es un efectivo policial el hijo de la víctima como pueden ver en imágenes, terrible la imagen que va a presenciar el hijo de la víctima fatal esta mujer que recibió varias puñaladas aquí en la casa, un horrendo crimen en Presidente Franco. La víctima es Carolina Benítez Vallejos, 39 años, que fue asesinada a puñaladas. Están sus familiares aquí, el cuerpo ya fue llevado a la funeraria y la fiscalía ahora justamente llamó a varios testigos en la fiscalía para que puedan hablar. Se presume de un feminicidio, pero hay que investigar. En principio era un homicidio, pero ahora los familiares están dando datos de una persona que podría estar involucrada, que podría haber tenido una relación sentimental con la mujer. Entonces, vamos a ver si podemos conversar. ¿Puedo hablar un poco aquí con otra persona? Mi hermano, doña el teléfono, su hermano, su hermana, sus familiares están todos aquí. Doña, ¿cuál es el que pasa con su bebé? Mi hermano, ¿dónde está? Mi hermano, ¿a dónde está? Mi hermano, ¿a dónde está? 39. ¿Es el que pasa con su bebé? Sí. ¿Es el que pasa con su bebé? Sí, sí. ¿Es el que pasa con su bebé? ¿Es el que pasa con su bebé? ¿Eñe enteras a ellos? Sí, a ellos. O sea, no hay otras hermanas, otras hermanas, no hay ayuda. ¿Va ahora último donde añe contactas a Jendivera? No sé, y voy. Si se lo hace, si lo haces a Jendivera, añe en Jendivera, añe topa Jendivera. ¿Va a tiempo la última vez añe en Jendivera? A ver... Eh... Pues voy a ser hermano cumpleaños el 13 de septiembre de escuela. Ser hermano cumpleaños. Último ya topa a Jendivera, pues ya... ¿De niñe guaso y voy? No sé, y voy a ir a Jendivera. ¿Esa es la maíz de poico, de copa pareja, o me anden a esta pico ahí? No sé, y voy a ir a la pico. ¿Esa es ahí y cerrada? Sí. No, eso es cíndilo ahí en Jendivera. Sí, cíndilo ahí en Jendivera. Bueno, gracias. Su hermana. Y este es su hermano que está aquí. ¿Qué tal? Va a ir a Jendivera, la última vez a Jendivera. ¿Dónde viene a Jendivera? Después tres días ya. Se ve a Jendivera. ¿Es lo último más o menos? ¿Un debe? ¿Este coche ya sube? No, no. Ahí hay coche. ¿Qué tal? ¿Dónde viene a Jendivera? Sí... ¿Hay coche pareja? ¿Anda hay pareja? ¿Por qué alguien dio hinchas? No... ¿Tú haces la idea? ¿Ahí la he coche a jure? ¿Tú haces cerrada? ¿A la payolao? No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Cuándo? Sí. No. 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 Se ve que hoy el resto de cerveza, veina, pero hay todo. Hoy, pero no hay más que ver. No hay más que ver. ¿Y dónde hay que ver? No, acá dos mil metros nomás. ¿Y tu papá y eso? Hoy en día, hoy en día. No, pero en día, no hay que ver. No hay que ver, pero no hay que ver. Siempre, pues, le dieron viajo a... No, no hay que ver, pero no hay que ver. No hay que ver, pero no hay que ver. ¿Cuántos hermanos puede pedir? Cuatro hermanas y tres hermanos. ¿Cuántas personas hay que ver, pero falta algo? ¿Y teléfono, plata, un millón de pesos? Y teléfono, y billetera, y billetera, y así. ¿O ya puedo acobarajar? Acobarajar, dale. Dale, gracias. Dale. Gracias a uno de sus hermanos, entonces, dándonos detalles de este crimen, entonces, que por el momento todavía no se cierra, ya que no se sabe quién es el presunto autor. Llevaron su teléfono, aparentemente, también sus pertenencias, ¿verdad? Su billetera, y no se sabe también con quién ella estaba compartiendo. Si es que compartía, hay también restos de cerveza, ellos no saben. Y se está investigando. La fiscalía ya está investigando y la policía también está detrás de las pistas de una persona a quien nombraron. No quiero ser irresponsable para dar nombres también, pero se está detrás de una persona a quien sería el presunto autor. La fiscal Viviana Duarte es la que lleva adelante la investigación, Eva. Es Viviana Sánchez. Viviana Sánchez. Viviana Sánchez, de presidente Franco. Sí. Tengo entendido que tenemos incluso lo que decía más temprano, ella cuando se retiraba de la residencia luego de culminar este procedimiento. Y ya que estamos, Eva, vamos a compartir un poquitito también lo que mencionaba la agente fiscal con relación a la investigación. Escuchamos. ¿Se encontró, doctora? Doctora, pero el teléfono celular de la empresa corporativa no se robó, el teléfono celular de la empresa corporativa. Es decir, la persona que hizo esto, ¿de repente lo manejaban esos datos? El corporativo está, el celular está y estamos justamente analizando porque hay varias imágenes también. ¿Última conexión fue anoche? Anoche, anoche. Eso es lo que me refieren los familiares. ¿Es que se había encontrado con alguna persona en una estación de servicio? Vamos a analizar todo eso. Acá lo que llama es un ensañamiento, ¿verdad? Sí, justamente eso. La forma que ella puede asimilar. Sí, vamos a ver. Sí, lo de las lesiones a lo que les puedo tener. Todavía voy a dar con esa actitud. Una vez que el médico forense examine el cuerpo, recién vamos a tener claro cuántas lesiones y todos los rastros que tenga el cuerpo. ¿Qué aportó su despareja el señor que se hizo presente acá? El señor que está presente acá dijo que ayer, en horas de la tarde, él vino hasta acá a dejarle a ella y que después él se retiró. Estuve hablando también con la hija, porque justo como que estamos iniciando una investigación, estamos hablando con todos los familiares para poder recolectar mayores elementos. ¿Su celular particular, doctora? El celular particular de ella es lo que no se está encontrando. Ahora, una vez que termine la gente criminalística su trabajo, voy a acercarme y vamos a estar realizando... ¿Cuánto se haría la acusación de ella? Y eso justo no les puedo aclarar aún, porque el médico forense es quien va a dar esos detalles. ¿Está bien? La apariencia de que bastante tiempo ya estaba... Mencionaba la fiscal Viviana Sánchez. Elba, a ver, ella tenía dos teléfonos. Tenía un teléfono corporativo, por lo visto ella trabajaba en alguna empresa, en algún local comercial. Eso estaba, decía, pero su teléfono particular fue lo que desapareció. Y lo que llama también la atención es el hecho de que hasta en el rostro ella presentaba heridas de arma blanca. Sí, Rolando. Ella trabajaba en la empresa Ingesa, una empresa recolectora de residuos del presidente Franco. Es muy conocida ella porque también salía a cobrar y compañía. Entonces, por eso tenía ese teléfono corporativo y falta el teléfono particular de ella, lo que llama poderosamente la atención, ¿verdad? A ver si por ahí de repente algunas más pueden hablar. Doña, ¿qué tal? ¿Cómo fue su compañera de trabajo, su familiar? Yo soy su familiar, yo soy su prima. ¿Su prima? ¿Vos cuándo compartiste con ella la última vez? La verdad que yo le saludé ayer, pero nos cruzamos nomás. ¿Qué sabías de su vida? ¿Cómo era ella? ¿Qué hacía todos los días? Y ella, por ejemplo, siempre fue muy trabajadora, muy guapa en ese sentido. Pero lo que llama poderosamente es que ella sufrió varios ataques. Eso siempre refiere especialmente a sus hermanos, su mamá y eso, ¿verdad? Y es un tema muy delicado en el que yo no te pueda aclarar muchas cosas, pero lo que sí sentimos demasiado es ese ensañamiento. Ustedes que sumen entonces que sería un feminicidio. Y es un feminicidio, pero no tenemos esa certeza ni nada, ¿verdad? Tampoco podemos acusar sin saber todo eso. ¿Hay cámaras aquí? Había circuitos cerrados, pero creo que se descompuso. Algo así se dijo. Le robaron. ¿Y alrededor, acá, a la vecindad, capaz que tenga ahora? Sí. Dice que se vio en una estación de servicio que estaba con alguien. Y es un espantoso, un horrendo crimen lo que sufrió ella. ¿Qué piden ahora? Y que se aclare, que se aclare. Al final ya no se va a recuperar, la vida de ella ya no se va a recuperar. Pero que se aclare. Y que le pido mucha oración por ella y por la persona que hizo también por ella. Porque hay personas que son víctimas, es muy triste, es muy trágico. Y nosotros somos humanos. Y es muy mal, esta sociedad está muy mal. Atacarle a una persona con ese ensañamiento. Pero hay que trabajar un poco también el perdón. Yo no sé por qué se le habrá hecho tal cosa de esa manera. No sé. Pedimos que se aclare. Que se aclare. Bueno, ya está esto a cargo de la Fiscalía de Viviana Sánchez y de la Policía Nacional, quienes ya tienen ciertas pistas sobre esta situación. Y para aclarar la muerte de Carolina Benítez Vallejos, aquí en Presidente Franco. Estamos atentos, Elba, a las novedades que surjan con relación a este atroz crimen que enluta a una familia. Una investigación que está en curso y donde se analiza varias hipótesis sobre el móvil del crimen. Estamos atentos y vamos a volver contigo cuando tengamos novedades. Gracias, Elba. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.